Austria es un país conocido por su calidad de vida. Sin embargo, claramente esto se debe a que hay muchísimas reglas que los ciudadanos deben cumplir para que todo lo que hay en este país pueda funcionar a la perfección. Hoy por eso les quiero hablar de todas esas cosas que están prohibidas en Austria y que jamás bajo ninguna circunstancia debes hacerlo porque si no te puede acarrear bultas o incluso a la cárcel. Así que si quieres saber cuáles son, vamos a comenzar desde ya. Lo primero que jamás debes hacer si vienes a Austria es manejar bicicletas con tus audífonos. Sabías que acá pues si lo haces puedes llegar a tener una multa desde 50 euros en adelante. He sabido de muchos amigos que han tenido incluso accidentes, tanto por culpa de ellos como por terceras personas que van con sus audífonos, escuchando música o hablando por teléfono. Y a diferencia de aquellas personas que van manejando auto, no pueden tampoco ir hablando por teléfono si van manejando. Esto claramente sí es bastante común incluso en nuestros países que exista esta restricción, pero en Austria incluso esto se extiende hasta a los ciclistas. Así que mucho ojo porque cuando vienen de turistas, alquilan esas bicicletas y no saben, entonces van en las ciclovías con los audífonos y después les llega la policía con aquella multa. Otra cosa que deben tener en cuenta cuando vengan acá y jamás vayan a hacerlos, por favor, claramente, son los saludos de la época de la Segunda Mundial. Todos esos saludos que hacía el señor del bigote, que ya ustedes saben cómo se llama, que si lo digo por aquí en YouTube me va a empezar a detectar que este video está hablando de ciertas cosas, no las pueden hacer chicos acá. Incluso si ustedes tienen o alguien contra ustedes, más bien tiene algunos comentarios racistas, ya saben que podrían denunciarlos ante la policía. Creo que esto obviamente es así en todas partes del mundo, pero en Austria específicamente está totalmente prohibido hacer cualquier símbolo o señalización que tenga que ver con grupos extremistas, terroristas o con aquel señor que fue el que causó todo lo de la Segunda Mundial. Hoy día existen en Austria proyectos de ley que incluso quieren sancionar a personas que están apoyando estos movimientos, incluso en formato online, ya no estando aquí, sino a través de otros países. Entonces es algo que a usted se lo toma muy en serio, igual que a Alemania, porque si fue una época muy delicada para este país, claramente, y que causó muchísimo daño. Es por eso que actualmente aquellas personas que incluso no solo hagan esos símbolos, sino que los lleven encima o los promocionen, pues están cayendo en una infracción. Algo muy común que también suele pasar acá es que las personas vienen de turismo, alquilan un vehículo y dicen, bueno, como yo vengo de allá, no sé, de Venezuela, ya te puedes estacionar en cualquier calle, pues aquí de seguro también es posible. Y les comento que en Austria, para tú poderte estacionar en cualquiera de las calles de la ciudad, normalmente te piden tener un ticket, que compres el ticket de ese distrito y lo pegues en tu carrito o que a través del app que existe acá en Austria para eso, hayas comprado el ticket por la cantidad de horas o minutos que vayas a estar estacionado allí. Entonces, para aquellos que vienen, así sea por unos días, tienen que saber que estacionarse en la calle tiene un costo, señores. Sí, es algo increíble para muchas personas, pero así funciona acá porque todo ese dinerito va para el mantenimiento de las calles y son impuestos que le entran al municipio. Así que estén muy pendientes de comprar el ticket. Sé que muchas personas dicen, bueno, pero es que no me funcionó la placa. Una vez vinieron unos amigos y les pasó esto. Nunca les funcionó la introducción de la placa en el app, por lo tanto, nunca pudieron comprar el ticket y estuvieron un ratito ahí parados al lado del carro con tal de pararse y estirar los pies. Pero chicos, estas cosas nunca se vayan de su carro si lo que van es a estacionarse porque viene la grúa, los monta su carro en la grúa, se los llevan y después mayor problemón en el que se meten. Otra cosa muy importante que deben saber es que en Austria, por ejemplo, acá en Viena, que es donde yo vivo, el metro tú puedes entrar libremente porque los torniquetes que existen acá en Austria no te prohíben el acceso. O sea, no hay nada que te frene el acceso. Sin embargo, en todas las entradas del metro hay unas maquinitas que si bien no te limitan el acceso, tú debes comprar tu ticket y meterlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Austria está totalmente prohibido entrar al metro o a cualquier transporte público sin tener el ticket. Yo sé que hay muchísimas personas que vienen aquí y dicen yo sé, pero si no hay cómo supervisar, pues yo entro y me arriesgo. Pero es que si entras y te paran los que supervisan, la multa puede ascender a más de 105 euros. Les cuento rápidamente que en mi trabajo una vez nos llamó una chica turista que estaba acá y quería denunciar a Vinalinian porque les habían puesto una multa de más de 400 euros y claramente yo sé que ese no es el monto de la multa y le digo, ok, vamos a ver qué pasó. Y cuando nos cuenta era que ella y toda su familia eran como cinco integrantes, no tenían ticket, ya estaban usando el metro sin ticket. Cuando lo supervisan, resulta ser que más bien condescendientemente la persona que los supervisó no les colocó multa por cada uno sino que hizo un paquete familiar por decirlo así y los multó por ese monto. Pero para las chicas eso estaba súper mal que cómo era posible. Ellos eran turistas, ¿cómo los van a multar? Pero pues así son las reglas. Aunque no veas el torniquete, tienes que comprar el ticket y buscar dónde está el torniquete, ponerlo en la máquina y que te escanee porque si no, podría cargar multas y señores, esto sí que está grave para aquellos que, ya saben, quieren pedir la ciudadanía o están en trámite de residencia en Austria. Y por último, pero no menos importante y es un plus que les doy, chicos, el vivir en Austria o venir de turismo también implica que no deben hacer ruido. ¿Cómo es esto, Jesseli? Pues si ustedes vienen en carro, por ejemplo, el usar la corneta a cada rato como acostumbramos muchos de nuestros países, eso está acá prohibido. Ir pitando a cada rato, muévete, no sé qué, eso no se hace acá. Al igual que estar un domingo en Viena, por ejemplo, en cualquier ciudad de Austria y poner música a todo volumen. Son cosas que, más allá de que estén prohibidas, también son cosas de un poco de sentido común y convivencia. Pasa mucho que veo entre nuestra comunidad, por ejemplo, les comento que me dicen, concha, es que acá está permitido hacer ruido entre semana hasta las 10 de la noche, hasta no sé qué hora, al mediodía después del almuerzo. Entonces yo, como trabajo desde casa, hago ruido todo, todo el día. Pero, más allá de que sea o no sea prohibido en ciertas horitas o un fin de semana, también hay que tener un poco de conciencia con los vecinos, con la gente que nos rodea, ya que este es un país que ustedes se van a dar cuenta cuando vengan o los que vengan acá sabrán que es verdad. Es muy tranquilo, es muy silencioso y hacer cosas que hagan un poco de desorden en la sociedad o saquen a la gente de su tranquilidad puede acarrear disgustos o peleas innecesarias. Entonces en ese punto, más allá de que esté o no prohibido, les recomendaría siempre ver y observar mucho a su alrededor para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco esas cositas que aunque no estén escritas en la ley, pues la sociedad funciona así y diga, ah bueno, esto se ve que aquí son así, así, entonces vayas haciéndolo más y más como son acá para que la convivencia sea mejor. Así que bueno, mis amores, esto ha sido todo por esta ocasión, díganme ustedes si conocen alguna otra cosa que está prohibida por Austria y muchísimas que podría contarles, pero estas son como las cinco más importantes que yo creo que debes saberla sí o sí si vienes por estas tierras. Nos vemos en un próximo video, recuerden seguirme en todas mis redes sociales y en mi nuevo proyecto Austria Nude que se vienen nuevas cosas y voy a estar anunciándolo muy pronto. Si desean asesoría personalizada, recuerden que pueden seguirme por este email y contactarme y pues mi Instagram, mi TikTok que estoy muy activo por ahí sobre el día a día de la vida en Austria. Nos vemos mis amores, hasta luego.